Pablo Rivas, bienvenido a la Fundación Rafael del Pino y gracias por participar en el panel de startups donde vamos a discutir en modelos de negocios sostenibles para crecer startups. Nos encantaría saber más sobre tu startup Global Alumni. Pues Global Alumni es una empresa que nos dedicamos a digitalizar las mejores universidades del mundo. Es una idea que yo empecé en el año 2014 como proyecto final de máster del IES y lo que decidí es cómo podíamos recortar el gap que había, lo que hoy se llama upskilling, reskilling, pero aquel entonces se llamaba cómo era el gap de cómo las nuevas tecnologías evolucionaban y los profesionales se quedaban más atrás. Entonces esto lo hicimos en una escala mundial, hoy operamos con las mejores universidades del mundo, trabajamos con el MIT, trabajamos con Harvard, Chicago, Booth, UCLA, ESADE y operamos pues a una escala mundial, operamos en seis idiomas, hemos derribado las barreras del idioma de inglés, evidentemente no porque ya operaban en inglés, español, francés, italiano, portugués y recientemente polaco y lo que nos dedicamos es a transformar digitalmente, es decir, profesionales o la educación para profesionales, para acercarla a profesionales en todas las partes del mundo. Un problema importante al que le estáis dando una buena solución, la transformación digital en una organización que suele ser bastante tradicional como la universidad. ¿Quién está en tu equipo para hacer este gran proyecto? Pues en mi equipo están gente con una actitud infinita, con un optimismo cuasi infinito, que se levantan todos los días a las 7 de la mañana, trabajamos en múltiples horarios, básicamente en todos los horarios, desde el asiático hasta el europeo, hasta el americano y el latinoamericano, con lo cual trabajamos en todos los horarios, entonces la gente que trabaja en el equipo es primero mi cofundadora, que era una compañera del máster y luego pues gente que hemos ido fichando con un perfil muy internacional, políglota, yo digo siempre que Global Unai es Naciones Unidas, en pequeñito, tenemos 38 nacionalidades distintas y pues trabaja gente con una actitud muy positiva, es un sector que estamos creando, con lo cual no hay gente específicamente del sector, al contrario que en otros, así que este es un sector, como bien decías, que es muy tradicional, con lo cual no había nadie ni de universidades ni de edtechs que pudiésemos contratar, entonces básicamente lo que hacemos es contratamos por actitud y les formamos. Un grupo muy diverso de talento, ¿tenéis una sede en España también? Tenemos sede en España, tenemos sede en Boston, tenemos sede en Chicago, tenemos sede en Lima, tenemos sede en Ecuador, estamos muy dispersos geográficamente. ¿Pero cuál es la base? La base es España. En España. La base es Madrid, en Madrid se encuentra talento, en Madrid los costes salariales son todavía bastante más razonables comparado con otros países y hay muchísima gente que está dispuesta a trabajar en una startup de hipercrecimiento, que no es fácil. Exacto. Te quería preguntar, ¿qué prácticas de negocios tenéis para que seas una empresa más sostenible? Bueno, yo creo que la sostenibilidad primero tiene que ser económica. Es una empresa que nosotros básicamente hemos hecho bootstrapping, lo que quiere decir que nosotros no hemos hecho muchas rondas de financiación, básicamente Family Friends y Abunfu que se incorporó al capital y entonces nosotros la sostenibilidad económica para nosotros era algo importante porque le teníamos que dar duración en el tiempo teniendo en cuenta que no íbamos a jugar a rondas de financiación. Eso era una de las primeras premisas sostenibilidad económica. Siguiente, cuando estás trabajando para las mejores universidades del mundo, es la excelencia en la ejecución. Es decir, un zero mistakes or zero error organization. Intentamos minimizar porque al final llevamos mucha gestión en esta transformación digital de las mejores universidades, llevamos muchísima operación de las universidades y entonces lo que intentamos para ser sostenibles y que no nos reemplacen ni por otra empresa ni por ellos mismos, pues intentamos que sean muy sofisticados los procesos. Tenemos mucha, introducimos muchísima tecnología y bueno, eso es lo que nos hace al final sostenible. No estamos en ESG, tenemos una empresa con 72% de mujeres. Vale, paremos ahí. Quiero pensar también no solo en la sostenibilidad económica, pero que discutamos también la sostenibilidad en el tema social, en el tema del medio ambiente. Comentas que tienes un grupo muy inclusivo, gender inclusive, con gran participación de mujeres. ¿Y qué otras dimensiones de sostenibilidad en el día a día de tu empresa? Nosotros al final, lo mejor que podemos hacer nosotros por nuestra plantilla es darles un propósito, darles una carrera profesional, trabajar para las mejores universidades, que esto entusiasma mucho. Nuestra plantilla es relativamente joven, tenemos un rango de edad primero muy internacional y luego muy joven. Es una bomba que puede llegar a ser explosiva por ambas dimensiones. Entonces lo que les damos a la gente es, les ofrecemos un sitio donde puedan desarrollarse, un sitio muy internacional, un acceso a una educación o una transformación de la educación muy única, porque ya te digo, que trabajar con las mejores universidades crea cierto orgullo de pertenencia y luego una visión muy global. Y esto la gente lo agradece mucho. Entonces al final del día lo que tenemos es una plantilla muy diversa, celebramos de todas las religiones, de todos los días, desde Independence Day hasta el Día de la Hispanía, lo celebramos todo. Y esto lo que al final crea es un ambiente multinacional, multicultural, que es interesantísimo. Y además se produce mucha sinergia. Y además la gente internacional que está en Madrid también necesita arraigo, porque no pertenecen a la ciudad. Entonces ese arraigo también se lo ofrece nuestra compañía y eso es muy positivo y muy interesante. Lo que describe es que es un muy importante componente del impacto social, es que estás ofreciendo un buen trabajo. No solamente en términos de remuneración, pero del impacto que está teniendo la sociedad, de la manera en que los entrenas, el equipo que tienes. Pues muchísimas gracias Pablo por un diálogo muy interesante sobre tu empresa. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Gracias.